Yo pienso que no son tan inútiles Las cosas que te di Te marchas y que Yo no pienso discutirtelo Lo sabes y lo sé Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Se dice que Por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio Luego lo encontrarás con alguno Igual que yo mejor lo tú Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que Se llama tú Solo por eso Tú me ves a hacerme duro Para sentirme Para sentirme Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Te cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te he perdonado Y te me vas Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na